Hoy celebramos a la mejor saga galáctica de todos los tiempos, hoy es el May the Four y hoy quiero compartir con todos ustedes mi pequeña colección que tengo de Star Wars. Vamos a empezar este recorrido con esta figura de Kylo Ren que realmente es muy muy sencilla, ni siquiera tiene tantas articulaciones, de hecho su falda viene hueca, es una figura de Hasbro que tengo doble vez porque estaba muy barata y entonces la compré doble vez, una para sacarla del blister y otra para que no, porque una vez que lo sacas de su blister ya no hay marcha atrás, no es como estas. Esta de Darth Vader sin duda es mi favorita por la cantidad de accesorios que trae, la capa en tela de lo más clásico que puede haber de 12 pulgadas de Star Wars, sin duda para mí las mejores figuras de Star Wars son las de 12 pulgadas y se pasaron con esta que tiene múltiples accesorios, me encanta, me encanta esta figura, de hecho son de las que más tengo, tengo también a Bo-Katan, esta no la he sacado de su blister pero también me gusta que tenga su casquito y demás para quitarle y poner múltiples accesorios, eso siempre se agradece. También en 12 pulgadas tengo a Soka que es la versión de Clone Wars que creo que es la mejor versión definitivamente, yo creo que todos nos quedamos con esta versión de Soka y pues tampoco la he sacado de su blister pero me encanta que venga con sus dos espadas y sin activar y activar ya sabes. Por acá tengo al Tato Verduzco, al Rudo, perdón, el Tato era Gael García, al Rudo Verduzco de la serie de Andor, una gran gran serie por cierto, si no la han visto se les recomiendo bastante, sin duda algo, una nueva manera de ver Star Wars en Andor encontramos, muy muy buena figura también. Y a Obi-Wan, tengo a Obi-Wan de la serie de Obi-Wan Kenobi que a muchos no les gustó esta serie, la verdad es que yo no la odio, entiendo por qué no les gusta mucho pero la figura está muy muy bien y pues cuando a ambos los saqué de su empaque para ponerlos a pelear obviamente. Pero por ahora están así, también tengo aquí el halcón milenario en versión Hot Wheels, esta igual no lo he sacado de su blister porque luce muchísimo mejor así y tengo este Funko Pop que también me encanta que me regaló mi ahora prometida y que es un detallazo, o sea si les regalan Funko Pops como estos chavos ahí es, no la dejen ir, lo voy a sacar para que le den un vistazo también por fuera. Y así es como luce nuestro Darth Vader fuera del empaque, la verdad es que luce bastante con su base de nave imperial, me encanta, me encanta, además se le mueve la cabeza a la cholla, me encanta. Y ya para cerrar tengo este Arthur que también fue una herencia de mi hermano, este tampoco lo hemos sacado de su empaque jamás, pero luce muy bonito, además la caja es muy bonita, de The Force Awakes así que tiene bastante tiempo. Y bueno la banda esa fue mi pequeña y modesta colección de Star Wars, pero nunca dejen que nadie les diga que su amor por Star Wars tiene que ver con el tamaño de su colección, así que ustedes cuéntenme cuáles son las piezas que más les gusta, si ustedes también coleccionan Star Wars pueden dejármelo aquí en los comentarios, ¿vale? Que tengan un feliz May The Force, yo soy Nowerman y nos vemos a la próxima.